...pues nuestro día a día y todos los días, todo... ...es venir al campo y atender al ganado... ...depende la situación, ahora mismo estamos en paridera... ...y es lo que nos ocupa más tiempo... ...pero aparte de las ovejas, como también tenemos vacas... ...pues todo lo derivado del manejo, saneamiento... ...vacunaciones, desparasitaciones... ...todo el tema burocrático lo llevo yo... ...todo el tema de la contabilidad... ...y con el pienso pues les echamos de comer diariamente... ...porque hay que reaccionarlo... ...de ese trabajo me encargo yo, ¿sabes?... ...y luego claro, luego también recogemos la aceituna... ...lo hacemos en común entre los dos... ...al cumplir los 40 años pues dejó de ser la explotación prioritaria... ...nos constituimos como titularidad compartida... ...y volvimos a ser prioritaria... ...con lo cual tenemos una serie de beneficios... ...tanto de la Junta como del Ministerio... ...con todas aquellas ayudas que salgan vigentes... ...y cumplamos todos esos requisitos. ...una de las ventajas que tiene la titularidad compartida... ...es que es explotación prioritaria... ...por lo que recibe a la hora de hacer la PAC... ...una bonificación más. ...nos cobran el 30% de descuento menos... ...durante los primeros cinco años... ...entonces claro, te beneficias de eso... ...y pues es mucho menos lo que tienes que pagar... ...y la cotización es la misma... ...cotizas igual pero pagas menos. ...antes tenías que cogerte los papeles de la asesoría... ...de la PAC, llevártelo a tu casa... ...que lo firmara tu marido... ...cuando tú estás ahí al pie del cañón... ...pero claro... ...sin la titularidad compartida... ...no eras nadie... ...estabas siempre a la sombra. ...me parece que es una figura bastante aceptable... ...ya que tenemos derecho pues a formar parte del Consejo Rector de Cooperativas... ...a cotizar a la seguridad social... ...para el día de mañana poder tener una pensión... ...y bueno pues contribuir en la economía... ...como está un hombre... ...como ellos han estado siempre... ...y no seguir en una situación... ...como la que hasta entonces se ha vivido en el mundo rural. ...y necesitamos el reconocimiento... ...ya no el reconocimiento social... ...que yo creo que a día de hoy... ...ya las mujeres si están aceptadas... ...pero necesitamos unas buenas condiciones laborales... ...de cara a un futuro... ...a tu jubilación, a la cotización... ...a tu paro, a todo... ...entonces es lo que realmente necesita la mujer... ...que está ahí en el campo trabajando y no se ve. Infórmate de los pasos a seguir para dar de alta tu explotación... ...en el registro de titularidad compartida... ...en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Gobierno de España.